Los legisladores y las legisladoras del PRD apoyamos el exhorto para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establezca un programa temporal de atención, orientación y ayuda a los trabajadores beneficiados por el aumento del 100% al salario mínimo en la zona libre de la frontera norte y del 16% en el área de salarios mínimos generales. Dicha propuesta busca que el gobierno federal proteja los derechos de las y los trabajadores contra el abuso de aquellos patrones que quieren neutralizar el impacto de los aumentos salariales mediante la cancelación de prestaciones ya conquistadas. Todos sabemos que a pesar del incremento autorizado para el 2019 por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, este salario sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades de una familia, por lo que a todas luces es injusto que haya patrones que quieran escamotar dichos aumentos. En el PRD consideramos que esta soberanía debe constituirse en un aliado efectivo de los trabajadores y trabajadoras de México, un aliado para que el gobierno federal cambie la política salarial y lograr que todos tengan un salario digno suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias, educativas, de salud, culturales y de esparcimiento de las familias. Por eso en el PRD hemos expresado un desacuerdo en dividir en México a trabajadores de primera y segunda clase, insistimos en que el aumento salarial del 100% que llevó al salario mínimo de 176.72 pesos en 43 municipios de la zona libre de frontera norte debe ser parejo para toda la República. Nuestra propuesta busca cambiar la concepción neoliberal donde se concibe que las empresas necesitan mejorar sus ganancias a costa de la precariedad salarial. Supone que más ganancias llevan más ahorro, más inversión y más empleos, sin embargo esto en México no se cumple. Más ganancias ha llevado a más consumo de los ganadores y a los paraísos fiscales y por ello son precarias las inversiones y escasas las fuentes de empleo. Por la experiencia de los países desarrollados cuyos salarios mínimos son 10 veces mayores que los de México, es que consideramos que los salarios dignos, los altos salarios deben concebirse como un motor del desarrollo económico con justicia. Todo el mundo está de acuerdo en que nuestro mercado interno está deprimido porque los salarios son precarios y porque más de 62 millones de mexicanos viven en la pobreza. Los salarios dignos, los altos salarios, se constituirán en el principal factor para fortalecer la demanda interna y para reactivar la economía. Hoy en México existen condiciones favorables para cambiar la política salarial, para convertirla en una política para el desarrollo con justicia. En los próximos días tendremos la oportunidad de realizar dicho cambio para integrar el Plan Nacional de Desarrollo, una política de salarios dignos. En el PRD exhortamos a todos los legisladores de todas las facciones parlamentarias a diseñar y proponer en dicho plan una nueva política salarial, un salario digno para el bienestar de las familias trabajadoras, un salario digno para el desarrollo nacional justo. El salario digno, el salario suficiente para establecer todas las necesidades para vivir bien, es la única alternativa para terminar con la pobreza. Es la única para que México pueda salir del atraso en el que se encuentra. Y concluyo diciendo que seamos congruentes. Si queremos un México con paz, con justicia, con desarrollo justo, tenemos que unir acciones para cambiar hacia una política de altos salarios, hacia una política de salarios dignos. Por el bien de la Nación apoyemos un aumento salarial de 176 pesos 72 centavos para toda la República Mexicana. Muchas gracias.